Yo soy el afán de mantener el poder ante usted y postergarlo mal acá en la universidad. Porque lo único que hemos nosotros, nosotros los estudiantes, es que usted lo único que quiere es seguir gobernando acá en la universidad y lo que debe primar acá en la universidad somos los estudiantes. Acá no nos pueden callar. ¡Bravo! ¡Bravo! Quisiera preguntarle a usted y decirle en estos momentos si tiene la gallardía en esas diapositivas, de mostrar la plata de cada uno de nosotros los estudiantes que nos han rogado. ¡Bravo! 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 Esto debe ser abierto, esto no debe ser diapositiva, señor rector, porque ahí todo se ve espectacular. Debe ponerle la cara a los estudiantes allá afuera. Yo también quiero que usted me cuente por qué dos mil millones de pesos en la entrada cuando ni siquiera tiene un techo para el sol y el sol nos pega en la puta jeta cuando vamos a entrar en la puta jeta. ¡Bravo! 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 ¿No les parece que esta rendición de cuentas se tendría que haber hecho en un espacio más abierto donde estuvieran los 17.000 estudiantes que estudian en esta universidad? ¡Bravo! 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 Aquí nos entran todos los estudiantes, hasta tarjetas de invitación B. ¿Nosotros no merecíamos tarjeta del alma de esta universidad? Claro que no. Oye, ¿quién deben rendirle cuenta? ¿A ellos, a los invitados o a nosotros? Ok. A toda la comunidad. ¿Y por qué no lo hizo en un acto más público? ¿Por qué acá encerrados? ¿Por qué no se mostró? Yo les he mostrado. Ya dentro de los años que yo he estado acá, es la primera vez que lo escucho a usted, señor rector. ¡La primera vez! ¡Aquí es! ¡Eso es indignante! Ok. Yo les he escuchado. ¡Eso es indignante! ¡Fuera el 1-2-2! ¡Fuera! 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 Transmite en vivo Opinión Caribe desde la Universidad de Magdalena. Ya se pasaron de calidad, ¿sí? ¿Qué es eso? Esta es la universidad que queremos. Pongan la cara. A ver, ¿dónde están? Pongan la cara. Pongan la cara.